El drama familiar del magistrado que investiga a Gustavo Peter. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, tuvo que sacar a su esposa y a sus cuatro hijos del país por amenazas contra su integridad. Por Gustavo Gómez Córdoba, para Caracol Radio. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, tuvo que sacar a su familia del país como se ha filtrado en los últimos días. Su esposa y sus cuatro hijos, María e Isaías, de 10 años, y Juana y Matías, de 8 años. Dos parejas de mellizos vivían en Neiva y fueron objeto de seguimiento. Amenazas a través de mensajes y comentarios muy preocupantes de personas de la región, alrededor de su seguridad. Esta situación obligó a que la familia tomara la decisión de que los cuatro menores y la esposa del magistrado salieran rápidamente del país. Los dos niños estudiaban y entrenaban fútbol. Las niñas se dedicaban al tenis y al patinaje en un ambiente que hasta ahora había sido de total tranquilidad. Pero las cosas cambiaron cuando el magistrado Prada, junto al también magistrado del CNE, Benjamín Ortiz, estudiara los aportes de PECOE, sindicato de docentes, la USU, sindicato de Ecopetrol y además todo el proceso de testigos electorales. Y la versión Beta Helicop, empresa criptomonedas sobre aportes a la campaña del entonces candidato, Gustavo Pérez. Según la ponencia de los magistrados Ortiz y Prada, se habría registrado una violación de topes de campaña de más de cinco mil millones de pesos entre la primera y segunda vuelta presidencial, asunto que está el proceso de evaluación y decisión del CNE. Según ha podido establecer Caracol Radio con allegados al magistrado Prada, ha sido un proceso especialmente duro, que compromete el hecho de que los menores dejen a sus amigos, sus familiares, sus colegios y comiencen de manera obligada una nueva vida lejos de Colombia, Colombia, con un idioma diferente y los traumatismos que ello conlleva para niños tan pequeños. De lunes a viernes, el magistrado Prada estaba en Bogotá, pero el fin de semana lo dedicaba a viajar a Neiva para estar con su familia. Las cosas han cambiado y es una situación muy compleja, en la que con suerte puede ver a su papá y esposo una vez al mes. Si cada quien hace bien lo que le corresponde ayudará a que el mundo funcione mejor, y en este caso nuestro país. Un familiar del magistrado Prada le reveló a Caracol Radio que él les dice a los niños que hay que trabajar con responsabilidad por el país, y ese sacrificio lo dedica sobre todo a dejarles una enseñanza. Si cada quien hace bien lo que le corresponde ayudará a que el mundo funcione mejor, y en este caso nuestro país compartió este familiar en Caracol Radio. El golpe para Prada ha sido muy fuerte, pues como está claro, todos los fines de semana estaban unidos los seis, una familia sólida donde el amor y la construcción de valores ha sido la prioridad. En casa se quedaron las mascotas de unos niños que no entienden por qué la vida nos alejó de todo lo que amaban. El magistrado Prada no acaba de entender el porqué de esta situación cuando debido a su enorme responsabilidad debería contar con la protección y el respaldo del Estado, de manera que su familia no tuviera que estar fuera de Colombia. Gracias. 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 Gracias.